hola estás en gavitutos en este vídeo te queremos mostrar cómo borrar el historial de la play store bueno lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro aplicativo de la play store cuando ya estemos dentro del aplicativo nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde está nuestra foto de perfil le damos clic allí vamos a elegir configuración y en configuración le vamos a dar clic aquí donde dice general en general vamos a darle donde dice preferencias de la cuenta y el dispositivo luego que estemos en preferencias de la cuenta vamos a bajar donde dice historia le vamos a dar donde dice borrar el historial de búsqueda del dispositivo inmediatamente nos sale este mensaje donde nos pregunta si queremos borrar el historial le damos borrar historial y así de fácil rápido y sencillo hemos borrado nuestro historial de la play store si este vídeo ha sido de utilidad para ti por favor déjanos un like y si has tenido alguna experiencia borrando este historial dentro de la play store queremos que nos dejes en la caja de comentarios que te ha parecido nos vemos en una próxima